Música Así me gusta, hay que bailar Música Bonita, siento que quiero Te llamas, no te olvido Bonita, porque en el cielo Con las estrellas que te vienes y se vio Bonita, porque pequeñita Con dulce, con mi venida Bonita, porque en el frío Eres tan ojo, no te llamo Bonita y blanca, yo la que quiero Yo te veneo con mi canción Y por bonita, también te dejo Vuelto tu entero, mi corazón Y por bonita, porque en el frío Y por bonita, también te dejo Te llamo, mi corazón Y por bonita, también te dejo Y por bonita, también te dejo Vuelto tu entero, mi corazón Bonita y blanca, yo la que quiero Yo te veneo con mi canción Y por bonita, también te dejo Vuelto tu entero, mi corazón Muchas gracias 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 Gracias